Dos personas terminaron lesionadas tras un accidente de tránsito ocurrido esta jornada en el sector aeródromo. Bomberos se vieron rescatar a los dos ocupantes que fueron luego trasladados por el equipo paramédicos hasta el hospital local. Una camioneta y un caimión se vieron involucrados en un accidente de tránsito en el que dos personas resultaron lesionadas. El accidente ocurrió poco antes de las 13 horas de este martes a la salida a Ruta Los Lagos, Ruta T39, y originó la respuesta del ABC para asistir a la emergencia. Todo ocurrió cuando la camioneta Nissan viraba por una ruta secundaria cuando fue impactada violentamente por un camión, terminando esta al interior de una zanja al costado de la ruta. Mientras carabineros mantuvo suspendido el tránsito por una vía, el trabajo de bomberos permitió rescatar a los únicos dos ocupantes de la camioneta Nissan en estado consciente y con diversas lesiones, siendo trasladados luego por los paramédicos hasta el hospital local. Horas más tarde, carabineros informó que la mujer, identificada como Silvia Nahuel Pacheco de 28 años, quien viajaba al interior del vehículo menor como copiloto, debió ser derivada a Valdivia por la gravedad de sus lesiones. Sin embargo, estas no implicaban riesgo vital. Tal como usted señala, el día a las 3 horas aproximadamente se recibió un llamado telefónico, dando cuenta de que en el kilómetro 48, esto es en el sector Huerquehue, se había producido un accidente de tránsito. Esto es la ruta T39, que es una de las localidades de Pañicuille con los Lagos. En el lugar, cuando carabineros llegan, se mercata efectivamente de que en este accidente de tránsito estaba involucrada una camioneta doble cabina con un camión 3 cuartos. Indudablemente las circunstancias de este accidente están siendo investigadas, pero las primeras informaciones dicen relación con que el camión 3 cuartos habría impactado a la camioneta cuando ésta efectuaba un viraje hacia un camino secundario del sector. A raíz de esta situación, la camioneta queda metida en una zanja y resultan los 12 jóvenes que se transportaban en ella con lesiones. El conductor con lesiones leves y un acompañante con lesiones graves, quien a raíz de estas mismas fue derivada a la ciudad del día. Por otro lado, el conductor de 20 años, identificado como Ángel Fuentealba Fuentealba, resultó con lesiones leves. Se estableció que ambos ocupantes del vehículo menor registraban residencia en Pañicuille, mientras que el conductor del camión, de 54 años, resultó evidentemente igleso.